Y hago lo que me da la gana, yo fui quien pagó mi cubana Me quedaré contigo, voy a robarles por a las flechas Sonia que anda al millón, contando un millón Envidiosos me la pelas, valen verga Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas Ya es hora y si hace tarde no mires el reloj Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Yo soy the bad fucking R Eh, 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 eh Vale loco con la R Escondido, si nos da la gana de estar Tú lo ves, 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 tú lo ves Eh, 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 qué raro que no haya más Un par de filis he quemado Cuando estás dormida Hermoso el despertar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila No hay excusa Gasto 30 mil en la mausa Ella siempre es el que eres mausa Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que Solo tú me haces sentir Lo que realmente es amor Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco, pues dale una nalga Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Qué malo que te dejaste El gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Y si vas a matar la vibra a besarte Tú sabes yo que yo venía a darte Y me venga con que tú no llegas tarde Y se me olvidó Estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Nadie se compara como tú Dime quién Dime quién Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Definitivamente no te quiero ni ver Porque esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Ay, ay, ay Que no te dejo sola Porque pa' perderte A mí me gusta la calle Ya, veinticinco ocho real y no te guay Ya, humilde pero el que tenga pa' le ver Estoy flotando a Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu Marcelo Tú siempre estás mujer Dime cómo quieres que te explique Dime cómo quieres que te explique Tengo fantasías con tu piel Con tu piel Go real Má de y, me de y, eh Que lo dulce que tenga que pedir, eh ¿Por qué sigues con él? Estoy borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Con calma ya quiere perrear Que ahí está de vapor Ni hasta va a ver como mal Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas Antes yo te quería Pero ya no Tú me gustaba Pero ya no La canción se acaba Y tú constante El guacha me lo está llenando de mensajes Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te debes ver igual Ella perrea sola Ay, 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 ay Ella perrea sola Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Hoy me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la riqueza Yo pedí un trago y ella la odia La usa siempre Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ya será difícil Pero se va Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pero si le ponen la canción Le da una depresión This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!